Música Estamos iniciando esta semana pues trabajando pero demasiado triste. La tristeza es porque nos acabamos de enterar del fallecimiento de un periodista reconocido de aquí de Matamoros, Tamaquitos, por el radicado en Fede Victoria. Mi compadre Cuauhtémoc Díaz falleció el sábado pasado allá en la capital. Nuestras más necesarias condolencias para mi comadre, para sus hijos, para todos sus hermanos, para todos sus familiares. Compadre Cuauhtémoc Díaz, te vamos a extrañar mucho, te quiero mucho, gracias por todo lo que me serviste y nunca te olvidaré. Mis oraciones al Señor van a ser dedicadas para ti compadre, descansa en paz. Por otra parte les vamos a informar que los pescadores que se encuentran aquí en la laguna están bastante felices. La felicidad que tienen ellos es porque muy pronto van a estrenar casa. ¿Qué les parece? Ya les van a terminar sus casas, tienen un 90% reconstruidas y se espera que para este mismo año sean terminadas las casas y entregadas al año nuevo. Así es que felicidades para todos los pescadores, porque ya les están terminando de construir sus casas que tendrán allá en la laguna madre. Esto quiere decir que bien mereceado lo tienen, muy mereceado lo tienen por ser gente trabajadora y eficiente, que están luchando por dar o sacar comida para todos los matamorenses, para todos los matamorriqueños. Por otra parte les vemos que están haciendo una resaltación la Junta Municipal de Conciliación para que todos los jóvenes que tienen 18 años o que van a cumplir 18 años, 18 años cumplidos o los que van a cumplir ya, acudan ante la Junta Municipal de Arbitraje para que se inscriban para la próxima campaña de la Cartilla Militar y para que hagan el Servicio Militar aquí en Matamoros. Recuerde usted que la Cartilla Militar es muy importante, es el documento que nos acredita a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo, la Cartilla Militar. Usted, joven de 18 años o que ya lo va a cumplir, acuda por favor a la Junta de Conciliación a la Presidencia Municipal para que se inscriban y lo pongan a cumplir su servicio militar aquí en Matamoros. Recuerde usted que es un documento que siempre lo voy a identificar. Después, posteriormente puede obtener usted otro, que es el de la Crencial del Toro, pero el de más importancia, el de más importancia es la Cartilla Militar. Eso es lo que están informando las autoridades militares. Mientras tanto, les diremos que las empresas extranjeras, que tienen planeado instalarse aquí en Matamoros, están muy adelantados los trabajos que van a elaborar para empezar a trabajar. De acuerdo a los informes que fueron proporcionados por algunas personas que están conectadas con ASUMERIO, dicen que serán muchas fábricas las que se instalarán aquí en Matamoros, que vienen a trabajar aquí, además muchos centros comerciales. Enhorabuena, los estamos esperando y que sean bienvenidos. También les diremos que aquí en la Secretaría de Educación en Tamaulipas, aquí en Matamoros, está llevando a cabo un trabajo, pero no únicamente aquí, está llevando a cabo un trabajo en Tamaulipas para que todos los maestros cumplan con su deber. Además, se le reconozca su labor, porque eso le va a servir para adquirir un mejor salario. Lo anterior fue informado por la coordinadora de la Secretaría de Educación aquí en Matamoros, y dijo que este sistema educativo que está empezando, se va a beneficiar bastante a todos los maestros del grupo. A los maestros del grupo nada más. Aquellos maestros que no trabajan porque tienen labor sindicato, esos a lo mejor no los seguirán porque los que están en el sindicato, ya lo sabe usted, esos roban bastante y ni quien les diga nada, están tranquilitos. Tienen hasta tres plazas, cobran tres plazas de maestro y lo que están robando es el sindicato. Hay nomás para que se den cuenta, para que se echen ese trompito al día. Por nuestra parte, es toda la información que tenemos este día. Recuerde usted que hay que portarse bien para que lo vaya mejor. Y nuevamente, mis más sinceras condolencias para todos los familiares de mi compadre, portemos a Dios que apareció el pasado sábado ya en la conferencia de la ciudad Victoria Tomoyitas. Se despide su amigo Jesús García Rodríguez.